Amigo Tomás, mi nombre es Elvio Lomas Calakiri, de la comunidad nativa de San Martín de Típizca. Soy natural de esa comunidad. Un poco para comentarles la historia de nuestro sector de la cuenca Samiria. La reserva es grande, tiene 2.080.000 hectáreas, y tiene 4 cuencas. Y una de las cuencas es Samiria, donde yo vivo, dentro de la reserva. Bueno, en ese sector, bueno, exactamente venimos pasando muchas causas sobre la contaminación del petróleo en el sector, porque estamos ciertamente colindando con una quebrada que está dentro de la base a la comunidad de San Martín de Típizca. Y ninguna autoridad se ha preocupado por nuestra situación, de nuestro lugar. Y bueno, hace ya 40 años que empezó esta compañía, pero hace 30 años que exactamente ya viene perjudicando a nuestro sector. Nos damos cuenta de la diferencia de ahora los recursos en cuanto a los peces. En esa época había muchos peces de ese sector que salían, pero luego, cuando ya funcionaba esta base petrolera, se totalmente ha disminuido el 90% de este recurso. Y eso viene afectando a nuestra comunidad. Y lamentablemente que nosotros no podemos ni siquiera saber si los cuerpos de las personas estamos enfermos, porque no pasamos consulta médica y no sabemos exactamente. Pero lamentablemente estamos en una zona aislada y que poca atención tenemos nosotros en ese sector. Bueno, ahora en la actualidad, ahora recién se está viendo un poco reclamando, pero nadie nos hace caso en este momento, ¿no? Pero esperando de que de aquí a unos par de tiempos se solucione eso, o haya alguna organización competente que nos apoye en esta gestión para que mejore nuestra situación del medio ambiente. Que es muy, muy favorable para todos nosotros, ¿no? Y a pesar de que estamos en una selva, que como llamamos el corazón del mundo, que no queremos que se haya contaminado, queremos que más bien que por lo menos se mejore este problema que venimos pasando. Con todas las familias y también esperando que también haya gente preocupada en esto. Bueno, más bien agradecerles a ustedes, Tomás y Miguel, por la visita que hemos tomado tan largo en este viaje. Y agradecerles mucho a ustedes, más bien. Muchos saludos para todos ustedes y esperando que alguna vez regresen. Gracias. Gracias.